Se llevó a cabo hoy en Colombia el sexto simulacro nacional de respuesta a emergencias. La emblemática figura del Cristo Rey de Cali hoy cumple 64 años. Colombia y Finlandia cooperarán en educación y comercio. Desde el 26 de octubre y hasta el 14 de noviembre se hará entrega del Pago de Jóvenes en Acción. El presidente Nicolás Maduro afianza su poder sobre la oposición en Venezuela. Coco, la apuesta de Disney y Pixar para mostrar la cultura mexicana.